Peel, I'm just a peel Peel, I'm just a peel Ah, la vida, la verdadera vida Y la historia de un verdadero tomador de jineteras En La Habana, sí, en La Habana, en los años ochenta Esperando mi salida, esperando por la embajada del Perú Por su puñón, llegué tarde, con culpa de maricola La mulata, que le tuve que cortar la cara Por darle el fotringo a un francés Peel, 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 I'm just a peel You know that I know that you're a peel Peel, you'll always be a me I'm just a peel Al pasar el tiempo me puse de buena caballero Coronel Partí de Cuba hacia los Estados Unidos Por un lugar llamado el Puerto del Mariel Coronel Ya en alta mar, peinándome el bigote Con un cepillo de dientes rizos Que me regaló la revolución Coronel Decía yo, caballero Me laqué Yo soy sabio del silencio Y es clavo de mis palabras Yo Peel Baby, baby, baby I'm just a peel You know that I know that you're a peel You'll always be a me I'm just a peel Han pasado diez años, caballero Díreme, díreme bien Estoy acá, en la city La sucursal del sol New York El gran mundo La gran manzana La capital de la fama New York Donde nacen los mafiosos Aquella calle llamada Wall Street Donde los hombres Se prostituyen Vendiendo acciones de oro Con aranja Si, si, si Yo sé Es la yuma, caballero La grande Y vacamos Chica de mujeres Peel Peel I'm just a peel You know that I know that you're a peel You'll always be mine I'm just a peel Peel Gotta get your money on Gotta get your money on I'm just a peel Gotta get your money on You got to get your money on Peel So you gotta get paid You know you gotta get paid I'm just a peel Make your money You got to make your money Peel I'm just a peel I'm just a peel True the flow Making money Peel You know that I know that you are I'm just a peel You'll always be mine Peel If it don't make dollars It don't make sense I'm just a peel Ain't nothing going on But pay the rent Peel True the flow What's going on Packing dollars every day I'm just a peel Focus into making paper That's the only way Peel Focus into making paper I'm just a peel Focus into making paper Baby Focus into making paper Baby I'm just a peel Focus into making paper